Música Contento porque en realidad aquí en esta villa se necesitaba Esto que viniera a estas cabinas móviles para hacernos las pruebas Bueno, gracias porque en realidad se acuerda de todos los que estamos aquí Y nunca nos ha abandonado, ni nos abandonará Música Ah, pues han hecho un gran esfuerzo para venir hasta aquí Y un bien para cada uno de nosotros, para toda nuestra familia porque lo necesitamos ¿Verdad? Porque si no será así, pues no lo hacemos este examen, ¿verdad? Y es bien necesario para toda nuestra familia, para ver cómo estamos de salud, ¿verdad? Música 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 Música